Los Juegos Paralímpicos Los Juegos Paralímpicos es un evento donde todas las personas han ganado su cupo para estar aquí las personas más grandiosas los más fuertes, los más... no tendría palabras para decirlo es un evento muy importante que se realiza una vez cada cuatro años y el cual nosotros logramos estar aquí hoy Este es Ecuador Darwin ha querido estar acá se ha esforzado por estar acá y yo lo único que hago también es simplemente colaborar en los sueños que él tiene y bueno, ahora estamos cumpliendo uno de esos y tenemos mucho más por demostrar Sebastián es mis ojos confío mucho en mi entrenador y en las capacidades que tengo para mí es un orgullo que Darwin me siga considerando como su guía y más que su guía muchas veces me lo dice que soy su hermano para mí eso es un orgullo yo le dedico todo mi esfuerzo a Darwin Largo plazo con Darwin no descartamos ser una medalla paralímpica pero hay que trabajar hay que seguir trabajando en eso estamos en nuestros primeros paralímpicos nada es imposible pero también la competencia es compleja quedamos séptimos en los 5000 metros planos yo me siento muy contento por primero estar aquí pero me siento decepcionado es lo que fallé debí hacerlo mucho mejor y fue todo de mi parte el cual fallé no pude ni siquiera recuperar un tiempo ni bajarlo fue totalmente mi culpa no supe reaccionar a los ricos esperamos bajar nuestros tiempos esperemos que ahí se pueda reaccionar a la exigencia del Sebastián una prueba muy fuerte sol muy fuerte nos tocó un hit donde había Tres muy buenos competidores y la experiencia nos dará un poco para aguantar los remates finales de ellos. Todos muy contentos, nos llevamos a casa el diploma de los 5.000 metros. Estamos felices por la marca que hemos hecho y por estar con los mejores y pegados a los mejores. Nos sentimos muy felices. El gran apoyo que hemos recibido de Ajitos Foundation por estar hoy aquí en los Juegos Paralímpicos. Es grande, nos vamos muy contentos a nuestro país Ecuador.